El extravío de la cédula es una de las razones más comunes por la que los generaleños llegan a solicitar el reemplazo de este documento en la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones aquí en Pérez Celedón. Luego de diciembre, esa situación aumenta. También otro porcentaje importante de personas piden una reposición del documento de identidad por mal estado. Nosotros estamos recibiendo un promedio de 150 solicitudes diarias más o menos. La cédula se tramita en dos días en la oficina regional. Si usted viene el lunes, ya la puede retirar el miércoles y generalmente cada envío son de 300 cédulas o por ahí 250 porque ese dato es, digamos, de las solicitudes las que se tramitan y las aprobamos. Son las que vienen en dos días. Aunque entre los solicitantes hay personas de todas las edades, la tendencia se inclina a que el extravío se da más en personas jóvenes. Podría tal vez haber un porcentaje más alto en duplicados en unas edades como de los 20 a los 50 años. Generalmente el adulto mayor cuida más de su cédula. Cada reemplazo de cédula le cuesta a la institución poco más de 4 mil colones. Tenemos que ver el costo que incurre el tribunal por cada solicitud de cédula. También tenemos que estar alertas a la emergencia sanitaria, tratar de en la medida lo posible no apersonarse a las oficinas, quedarnos en casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con estos documentos. El Tribunal Supremo de Elecciones también recordó que todos los documentos de identidad que vencen este año tienen vigencia hasta pasadas las elecciones de febrero de 2022.